Para nosotros es una gran alegría poder estar hoy inaugurando este complejo de aulas. Un viejo sueño, en realidad que habíamos iniciado ya en el 2015 con el proyecto. Un proyecto que desde el año 2010, aunque ustedes no lo crean, cuando me tocó ser decano de la facultad, había surgido esta necesidad de aulas. Y precisamente en el 2015, cuando iniciamos las gestiones con Jorge, desde la Federación Universitaria también se planteó la necesidad de espacio para tener mejor comodidad, mejor disponibilidad de aulas, pensando fundamentalmente en que nosotros tenemos un sistema particular, que es este sistema que tenemos de aulas comunes, compartidas con todas las facultades. Y entonces ese proyecto que prácticamente estaba casi plasmado, cuando faltaba la firma del convenio con quien era Secretario de Políticas Universitarias, Aldo Caballero, lamentablemente quedó interrumpido. Tuvimos cambios de gestión a nivel nacional y eso lamentablemente quedó interrumpido. Posteriormente, en el año 2016, que iniciamos gestiones con quien fuera Secretario de Políticas Universitarias, Daniela Tabela, logramos, a través de la posibilidad y el vínculo con ella, de volver a poner el proyecto dentro del programa o del programa de obras públicas que en ese entonces tenía el Ministerio del Interior, en un proyecto muy grande de una licitación internacional, que desafortunadamente cuando llegamos a inicios del 2019, lamentablemente volvió a quedar ese proyecto inconcluso, ya con un proceso incluso licitatorio previo, pero sin la no objeción final para poder iniciar las obras por parte de la empresa que teóricamente había sido adjudicada. Obviamente pasó el tiempo, a fines del 2019, con la nueva gestión en el Ministerio de Educación, se inicia un proceso a través de un programa de infraestructura universitaria. Realmente un proyecto muy ambicioso, con financiamiento a través de lo que denominamos la CAF, en ese entonces el Consorcio Gandino de Fomento, y a través de estos créditos se hizo posible que todo el sistema universitario pueda tener esta perspectiva, esta posibilidad de trabajar en proyectos de infraestructura orientados fundamentalmente a satisfacer las necesidades que hacia adentro se estaban generando. Mayor ingreso, la necesidad de volver a trabajar en temas de inclusión, y para trabajar en temas de inclusión, una de las necesidades que uno tiene es la posibilidad de tener los espacios acorde a esas necesidades, la posibilidad de tener condiciones para mejor trabajo del personal docente y no docente de la universidad. Este sueño se fue haciendo realidad, y a través del proceso licitatorio, en el 2019, fue una de las primeras obras que logramos, de alguna manera, tener la aceptación por parte del Ministerio de la Secretaría de Políticas Universitarias, por supuesto, avalada por la Secretaría, pero como prioridad, al ser aulas y al ser laboratorios, tuvieron esa prioridad. Hoy, en una obra que llegó poco más de un año, pero concretamente tenía 360 días para su finalización, estamos precisamente en los tiempos en los cuales se había previsto. Y aquel sueño, hoy, es una realidad. Y para nosotros, la verdad que uno diría, bueno, es solo un complejo de aulas, pero no es solo un complejo de aulas, es todo lo que significa tener aulas dentro del sistema universitario. Insistir en esto, en la posibilidad de abrir las puertas, la posibilidad de trabajar, no solamente con aquellos que son estudiantes propios de la universidad, sino también en estos otros programas adicionales que se están generando a través del Ministerio, como son, por ejemplo, los de formación profesional y formación en oficios. Otras propuestas que generan otros niveles de formación y de capacitación para asegurar la salida laboral de la gente que a veces no tiene la oportunidad de acceder a la universidad, sin poder terminar una carrera y un título universitario. Creo que esta es otra de las misiones que poco a poco se van incrementando en el ámbito universitario, y para eso tenemos que trabajar. Aprovechar también la oportunidad, el Ministro, en esta conversación que tuvimos en el viaje viniendo de Córdoba, me confirma que la firma del acuerdo que hicimos para iniciar el proyecto de la obra para la Facultad de Ciencias Económicas, que incluye la parte, digamos, edilicia para lo que es la gestión y administración del decanato de la facultad, la parte de aulas y laboratorios para las carreras de Ciencias Económicas, va a estar iniciándose a partir del próximo mes el proceso licitatorio. Así que eso quiero agradecerlo también, es parte de esta larga espera y trabajo para generar estos nuevos proyectos que afortunadamente a través de estos programas, en este caso particular, en esta segunda etapa del programa de infraestructura universitaria que lanza el Gobierno Nacional, nos permite poder seguir concretando propuestas.